La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nuestro Señor Jesús se hace presente con su cuerpo y su sangre Y escuchemos su palabra Ella nos trae hoy la historia de Zaqueo Un hombre pecador y sin esperanza Que recibió la gracia en una mirada del Maestro Busquemos queridos hermanos siempre La mirada amable y cariñosa de Jesús de Nazaret Y cada que salva nos hace felices Hoy si queremos un lugar de verdad Si queremos que el Señor se aloje en nuestra casa Le decimos Fíame Soy un pecador Pero quiero ser Deseamos poner al principio con un corazón a Dios Como el de María Santísima de la Cabeza Y así con los versos de sí Dale puerta suficiente para que piacan los miedos Y fueran declaros de esa tristeza que tienes Que nosotros, padres y sabrinos Danos la sabiduría para las santas y sabrinas Recuerdo que como vos habéis vivido en el ser Y vosotros, padres, ¿estáis dispuestos a ayudar a los padres? ¿En ella también? Sí Sí La comunidad cristiana Jimena del Carmen Jimena del Carmen La Jimena del Carmen La comunidad cristiana se recibe con gran alegría Yo en su nombre te encinto con la señal de Dios Hijo Santo Y vosotros, padres y padrinos Hacen también sobre ella la señal de la Cabeza Dios Hijo Santo, amén Y ahora vamos todos a rezar por Jimena del Carmen Las personas que van a hacer la medicina Por todos, una vez compartieron tus besos Y hoy viven alejadas de ti Para que Dios se encuentre en tu vida Y vuelvan a vivir intentados En Cristo, rogamos a Señor De rogamos a Señor Por todos los que colexen por la vida A escenario asesino Clínico asesino Para que el Señor en su vida urbana Le hagan capacitar y se conviertan De ese camino en la bendición Roberto Hijo De rogamos a Señor De rogamos a Señor De rogamos a Señor Por todos los que nos siguen por ti Por todos los que nos siguen por ti Aunque no has desecido de ti Para que nos segremos siempre en la casa de ti De rogamos a Señor Señor Señor, te bendimos la familia desde la delcalde Para que sean feras de su condición Y que tu fuerza les permite lo más deseado Gracias por ver el video. 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 ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la sanación del abogado y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos rodea para ir a profesar en Cristo Jesús nuestro. Amén. ¿Creéis en la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Amén. 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 ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva la Virgen de Andalucía! ¡Viva la Virgen de la Palma! 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 ¡Gracias! ¡Enhorabueno! Gracias.